¡Gracias! Por un error defensivo se convirtió a un gol, no se pudo dar vuelta. ¿Cómo viste vos el partido? ¿Por qué crees que perdió Racing? No, la verdad es que el partido que jugó campeonato, este que por ahí hemos jugado mejor, ¿no? Hemos creado varias opciones de goles y no las concretamos. Después, también la virtud de ellos, ¿no? El arquero que sacó mucho, y bueno, del gol ya era el técnico, ¿no? Eso no me encargo yo y que bueno, hay que mirar lo que hacemos nosotros y lo que hacemos nosotros. ¿Crees que está un poco largo el equipo, por eso te cuesta que te llegue clara la pelota arriba? Sí, pero trato de asociarme con mi compañero, de tener movilidad, y bueno, ya después miraremos y... Hay que decirnos las cosas, se dice que el grupo, ¿no? ¿Qué está faltando, Teo? Porque, como decís vos, este partido se jugó mejor, quizás, bueno, fue la fortuna en este caso, que en esta rueda de la fortuna les tocó a usted irse derrotado. Sí, pienso que nosotros, los delanteros, hay que ser más prácticos a la hora de finir, tener una, hay que meterla. Y que bueno, eso hay que trabajar durante toda la semana, tener tranquilidad, paciencia y confiar en Dios y en nuestras condiciones que tenemos, ¿no? Cuando decís ser más práctico, digo que por ahí que se entretiene uno más, busca una opción cuando el remate es al arco directo. No, pienso que uno es el que siente y el que vive en la cancha, ¿no? Por ahí, si le queda a mí, o a Gaby, o a Gui, hay que sacarla, que saquen de la mitad la cancha, ¿no? ¿Sienten que tienen que mejorar mucho, cambiar muchas cosas, como para poder ser el equipo protagonista que tal vez se imaginaban que iban a ser, pelear el campeonato? No, siempre tenemos que mejorar, todos los, hasta los grandes equipos tienen que mejorarnos. Bueno, nosotros estamos acá para crecer, para perfeccionar algunas cosas y para ser un equipo sólido y que bueno, que Racing es grande y tiene buenos jugadores y que bueno, hay que alzar la cabeza y lo más grande hablar y saber en qué estamos jugando. Tal vez pesa la presión de sentir que tienen tan buen plantel como vos mencionás, que el público es muy seguidor como suele pasar, que en todos los inicios de campeonato se habla de que Racing va a pelear y sin embargo les cuesta. ¿Tiene que ver también con esto, con la presión? No, yo no lo tomo así, ¿no? No sé, mis compañeros, creo que todos estamos de acuerdo que estamos en un equipo grande y que va a haber presión. Un equipo grande siempre va a haber presión y siempre te van a seguir triunfo, que juegues bien y eso es muy importante. Estamos consiguiendo lo más importante que es jugar bien al fútbol, que eso no se consigue en otros equipos y que bueno, lo más importante es empezar bien, jugar bien, tocarla bien y ya después lo otro llega solo.